Bueno, Isabel de Cárnicor Leoneses, ¿cómo estáis viviendo esta situación vosotros? ¿Qué situación tenéis allí? Bueno, pues es una situación diferente, la verdad, bastante diferente. Porque la manera de comprar ha cambiado, es que no tiene nada que ver. La gente, pues está un poco, pues esa, claro, asustada. Yo creo, aquí por lo menos, la verdad que la gente está respondiendo muy bien. Hacen pedidos por teléfono, lo vienen a recoger, o cuando vienen ellos, piden, llevan mucho, para cuatro, para cinco días. Y bueno, está férmenal. Y a alguna gente, pues se lo estamos llevando ya a casa, porque hay gente que no le apreciece salir. Eso te iba a preguntar. No quiere salir porque tiene algún problema. Que vosotros estáis abiertos, pero también hacéis servicio a domicilio. Sí, sí, sí. Hacemos servicio a domicilio, sí. ¿Y la gente lo está agradeciendo mucho? Claro, la gente está encantada. Porque tú te das cuenta que hay gente que tiene, pues igual, una persona solo. Claro. O que los dos, están dos, o igual está un matrimonio y tienen más o menos algún problema. Y entonces, antes de arriesgarse, nosotros eso no estamos llevando. Y por lo menos, es lo menos que podemos hacer por ello, ya que son clientes. Isabel, ¿y qué recomendaciones nos das a la hora de ir a comprar a la carnicería? ¿A qué te refieres? Cuando vayamos a comprar, que vayamos protegidos, que vayamos solos, ¿qué tenemos que hacer? Y sí, nosotros, aquí todo el mundo está guardando ya la distancia de seguridad desde el principio. Tenemos espacio para tres, quizás, para tres personas, pero siempre entran dos. Entran dos y siempre viene la gente, viene bien, y que vengan con guantes y con mascarilla. Es lo que nos han dicho. Desde Sanidad, pues es lo que tendremos que cumplir. Y la distancia también es básica. La gente no entra. Esperan a la puerta, esperan la cola y cuando sale uno ya entra el siguiente. ¿Y ese peligro de abastecimiento a que no lo hay? No, muy poco. De momento, muy poco. Hay alguna cosita, que igual algún artículo, que dependes de algún proveedor que se le ha complicado, pero vamos, en cuanto a la carne fresca, nada, hay de todo. Nosotros todo lo que teníamos, lo seguimos teniendo. Pues muchas gracias, Isabel. Te dejamos que sigas trabajando y sobre todo gracias por seguir dándonos ese servicio. Pues muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Adiós, chao, adiós. Chao.